Cifras de la Organización Mundial de la Salud reportan que cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en el mundo por accidentes de tránsito. México no es la excepción a esta tendencia, ya que los hechos de tránsito representan un enorme problema de salud pública. Representan la primera causa de muerte en niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad, y la segunda en adolescentes y jóvenes entre 10 y 20 años. En este contexto, el 11 de septiembre, Día Mundial de los Primeros Auxilios, se exhorta a los gobiernos de todo el mundo a generalizar la enseñanza de las técnicas de primeros auxilios, procedimientos fundamentales. Si se entiende que cualquier persona con este conocimiento podría marcar la diferencia al ser el primer eslabón de la cadena para dar atención a una persona que sufra un accidente. De igual manera, en nuestro país, desde hace algunas décadas, las enfermedades cardiovasculares y las lesiones en general son causa frecuente de mortalidad, destacando los grupos de edades preescolar, escolar y los de etapas productivas de la vida. Las lesiones de origen externo han llegado a ser la primera causa de muerte y discapacidad. La realidad es que cualquiera de nosotros está expuesto a sufrir una contingencia, una agresión o un accidente que puede amenazar nuestra vida o estado de salud. Por esa razón, los primeros auxilios están dirigidos a revertir el creciente número de decesos asociados a enfermedades graves de aparición súbita o accidentes con lesiones severas, proporcionando atención médica en el sitio de ocurrencia del accidente y durante el traslado de las personas lesionadas hacia la institución médica. ¡Gracias!